Vamos ahora a la información de los deportes. Abel Álvarez en La Afición. Sí, gracias Daniel. Un saludo para ti, también para Adrián y por supuesto para las personas que están en la sintonía con Milenio Televisión. Aquí estamos con los deportes en La Afición. Comenzamos hablando de la selección mexicana que visita a Panamá buscando tres puntos más en esta eliminatoria rumbo a Brasil 2014. José Manuel de la Torre, el técnico, pues habló de la confianza que tiene el equipo, amén de los resultados que haya tenido en el último partido. Pero vamos a escuchar sus declaraciones. La confianza sigue siendo la misma. El grupo está claro en lo que tiene que hacer. La diferencia es que a veces se da un resultado bueno o se da un resultado mal. Las circunstancias cambian porque los rivales son diferentes y hay que entender la forma de jugar a los rivales para poderles ganar. El que me conoce sabe que mi principal virtud es el orden. Bueno, a algunos no les gustará, pero bueno, es parte de mi educación. Bueno, y este viernes 7 de junio, Panamá y México se estarán enfrentando a las 21.05 horas en el estadio Rommel Fernández, el árbitro Walter Quesada de Costa Rica. Contomo Blanco tendrá un nuevo equipo en la Liga de Ascenso luego de ser anunciada su contratación con Lobos Guap. Blanco, de 40 años de edad, dejó a los Dorados de Sinaloa para unirse al equipo de la Universidad de Puebla, que será su cuarto club en la división de ascenso. Lobos Guap es el octavo equipo en la carrera de Cuauhtémoc que aún no piensa en el retiro. Según un estudio sobre el fútbol europeo, la Premier League de Inglaterra se mantiene como la competición que más ingresos genera, con 2.900 millones de euros, un 16% más que el ciclo anterior. El segundo puesto se ubica la Bundesliga de Alemania, que generó 1.900 millones de euros, mientras que el tercer puesto es para la Liga de España. Los Spurs de San Antonio vencieron en su propia casa 92-88 al hit de Miami para colocarse adelante en el arranque de la final de la NBA. Tony Parker fue la figura del partido al conseguir 21 puntos para los Spurs, además de una gran jugada que significó el triunfo con tan solo 5 segundos en el reloj. La Serie se reanuda el domingo por la noche en Miami. Y vamos a ver precisamente los números de Miami en sus arranques. Fíjense que en el 2011 ganó el primer partido, pero no fue campeón. La Serie 4-2 a favor de su rival Dallas. En el 2012 no ganó su primer partido y fue campeón. La Serie en aquella ocasión le favoreció frente a Oklahoma 4-1. Ahora en el 2013 no ganó. La Serie la tiene en contra 1-0, pero quién sabe si puede ser campeón. Esperemos que según los números así resulte. Y de esta manera vamos llegando al final de la información deportiva. Pero antes de despedirme les recuerdo el Twitter para que se comuniquen conmigo directamente. Abel Álvarez, CU. Ahora sigan con Adri y Daniel aquí en Milenio Televisión. ¡Gracias!